No, soy el capitán Eduardo Cruz, el virus es cada vez más fuerte, desde que apareció en el año 2023, el COVID-23, el 90% de la población blanca ha desaparecido. El virus nos puede derrotar. Eso no lo puedo permitir. Tenemos solo un viaje, mujer. Alexander, entiende. Hazlo por el amor que me tienes. Te prometo, te prometo que volveré para abrazarte. Y a su padre, te amo. Soy Eduardo Cruz, capitán de las fuerzas aniversarias de la Tierra. Viajo al pasado para revertir este extraño, el virus COVID-23. Defiendo a mi hijo Alexander con Bechabé, la iluminada de mí, para que tenga un futuro diferente. Este es un mensaje que dejo a la Tierra. Hay esperanza de derrotar el virus COVID-23. detenientes. La Tierra. La Tierra. Quinta o grief ederse. Quinta o σε. Baja. Quinta o marvelous.